Vamos hasta la moneda, el canciller Teodoro Rivera hasta ahora, en punto de prensa. Ha ratificado su interés que se brinden las mayores facilidades de acceso a estas personas. Igualmente, el presidente va a llamar a la alta comisionada personalmente para ratificarle su disposición de facilitar en todo lo que se desee la presencia de estas personas en Chile. Igualmente, se ha decidido por parte del presidente invitar a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch a que se sume a esta visita. Nos interesa la máxima transparencia y que se tome todos los recuerdos necesarios en materia que el presidente, además, tomó de los primeros días. Yo quiero recordar que al tomarse las medidas de declaración del estado de emergencia, el presidente decidió que el ministro de Justicia se contactara con varias entidades públicas como son, por ejemplo, la Defensoría de Víctimas para poder colaborar con las personas que sean detenidas. También se le avisó a los fiscales y a jueces de garantía para tomar mayores resguardos en el respeto a los derechos humanos. Se revisó y se elaboró o se revisó un protocolo del uso de la fuerza y el presidente personalmente contactó a los encargados de las fuerzas en Santiago, Valparaíso y Concepción para hacerles presente su interés que el uso de la fuerza estuviera limitado lo estrictamente necesario. Nuevamente ratifico, nosotros queremos la plena transparencia, nos preocupan noticias que no tienen fundamento y estamos seguros que este llamado a nivel internacional con las Naciones Unidas es un llamado positivo para Chile, para el respeto a los derechos humanos, materia que realmente nos interesa. Muchas gracias. Hemos recibido noticias internacionales al respecto, son noticias que se han vertido por terceros, nosotros estamos trabajando en el interno en materia de inteligencia, pero es indudable que las declaraciones que vienen de afuera también nos causan, digamos, el legítimo derecho a buscar mayor ratificación de los medios. No, yo no creo que es así, desde un comienzo el presidente de la república, pero realmente desde un comienzo el presidente de la república, incluso antes de declararse los estados de emergencia, decretó algunas medidas como el contacto con el ministro de defensa, el contacto con el ministro de justicia, adecuación proporcional de la fuerza, uso de la misma, contacto con otros organismos que velan por el respeto de los derechos humanos. Yo creo que ha sido una mucha productividad por parte del gobierno en el respeto de los derechos humanos. Canciller, ¿siguen pie en este caso la PEC y la COP25 respecto a esta crisis social que está viviendo el país? El Ministerio de Relaciones Exteriores no está ajeno a la realidad. Seguimos adelante con la planificación de las cumbres, lógicamente adecuándolo a las circunstancias, pero no tenemos ningún elemento que nos pudiera justificar no hacer APEC. Yo les quiero decir también que APEC es la que le da trabajo directo o indirecto a 7 millones de personas. Ahí es donde nosotros exportamos nuestros productos. Si nosotros queremos tener un país más inclusivo, más socialmente desarrollado, no podemos sino que vincularnos con las economías a las cuales les vendemos. En definitiva, APEC es parte de la solución y no parte del problema. Canciller, en vivo para T13 Móvil, quería consultarle nuevamente la información, si nos puede profundizar en esta petición que se le hizo a la alta comisionada, fue telefónicamente, se conversó con ella, y qué implica esa observación que va a haber en el país. ¿Qué es lo que ustedes le pidieron a ella en particular? El presidente de la República me ha instruido de que nos contactemos con la alta comisionada y con su oficina, para que en definitiva invitarla a que traiga personas a Chile con el fin de reforzar la oficina, y pueda contactar en terreno las labores que se realizan para el recuerdo de los hechos fundamentales. Nosotros creemos que es importante que las personas tengan acceso a todo lo necesario, plena transparencia, pleno acceso, creo que eso le hace venir a la democracia, le hace venir a los derechos fundamentales. El presidente de la República va a comunicarse a la brevedad con la alta comisionada Bachelet y ratificarle lo que yo le estoy señalando a ustedes. Igual la invitación se le hizo a José Milvianco de Human Rights.